La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez organizó ayer una charla sobre la enfermedad de la artrosis, una de las patologías del esqueleto más comunes en las personas mayores. El médico especialista en traumatología Antonio Hernández Santana explicó las causas y tratamientos de esta enfermedad y respondió a todas las preguntas y dudas que le plantearon las personas que acudieron a la charla que se impartió en el Centro Municipal de Mayores de Agüímez. Intentar dar una idea de por qué pasa, de cómo nos afecta sobre todo a los mayores y qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Hemos intentado hacer una charla un poquito amena y con bastantes ejemplos para que entiendan que se puede vivir mejor porque el dolor quita mucha calidad de vida y a estas edades lo primordial es vivir lo poco que nos queda con calidad y sin dolor. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por la concejala de Parques y Jardines, Juan y Martel Suárez y técnicos municipales, visitó esta mañana la estación de abonado automático del agua de riego, que abastece una superficie estimada de medio millón de metros cuadrados de jardines públicos, lo que supone el abonado de más de 300.000 plantas. El agua que se va a abonar es de aproximadamente 20.000 metros cúbicos mensuales. En esta estación empezamos a trabajar desde hace un par de meses y se trata de tratar todas las plantas desde aquí, desde la estación. Aquí están los jardineros donde cubrirán en cada uno de los bidones el tratamiento que lleve según la estación del año. La planta recibe el tratamiento directamente desde la raíz y es mucho más efectivo que ir echándole planta a planta. Es el ahorro tanto en el producto como también en la mano de obra. Además, esta planta cubrirá todos los jardines desde el Cruz Arinaga hasta Playa de Arinaga, también el polígono residencial, el polígono industrial y espinales también. Esto fue un proyecto piloto y ahora seguiremos trabajando en los otros puntos del municipio para intentar que todos los jardines se puedan tratar directamente desde planta, no en la calle. El importe de la instalación de la primera estación de abonado automático del agua de riego del municipio de Agüímez asciende a 5.200 euros.